Sergio Solano, uno de los vendedores de la feria, el productor generaleño, tenía la conocida flor Santa Lucía, que algunas personas adquieren como suerte para el nuevo año. Este es uno de los aguisotes que se tienen, pues precisan que se coloca un ramito de esas flores en la cartera y durante todo el año la persona tendrá dinero. Sí, la Santa Lucía es una de las flores que usan para los aguisotes de fin de año. La gente la compra para regalar o para usar a ellos mismos. Más o menos, ¿cuánto es el valor de un ramito? ¿Cómo funciona? 500 colones vale el ramo. Ajá, ¿y más o menos cuántas florcitas? Es un ramo así, algo así. Ah, es un ramo bastante grande. Sí, claro. ¿Y de dónde trae esas florcitas, esta Santa Lucía? En el cruce Santa María de Bota. No se consiguen tan fácilmente, ¿verdad, la Santa Lucía? No, aquí en esta zona no, porque es muy caliente. Ya aquí subiendo para división, en ese lado sí, ya hay más. ¿Y cuántos ramos normalmente trae aquí a la feria? Ah, no, es que eso se trae solo los fines de año, ya, como unos 20 ramos más o menos. ¿Y se venden todos? Ya, ya es a la feria, vendélos todos. Bueno, dicen que uno el 31 de diciembre tiene que agarrar las florcitas y echarlas en la cartera para tener plata todo el año. Sí, bueno, en la billetera también, eso es lo que dice la gente, ya. Esta semana el horario de la feria está con normalidad y aprovechamos para consultar tanto a vendedores como compradores para conocer cómo pasarán este 31 de diciembre y primero de enero y si tienen algún aguisote. De ahí, bien, gracias a Dios. Hay que, haciendo, vende, a ver qué se hace para pasarla bonito. ¿Qué hacen tradicionalmente? ¿Qué aguisotes tiene usted? Cuénteme. De ahí, en la casa hacemos, matamos cerdos y a veces hacemos tamales o los esperamos hasta medianoche y hacemos cualquier cosita. Bueno, muchos de los aguisotes dicen que está la flor Santa Lucía. No sé si usted ya tiene la flor Santa Lucía o qué tiene preparado, cuénteme. No, por los momentos no. Bueno, por ahí hay mucha matica, voy a tener que ir a conseguir una. ¿Dónde vive? En general viejo. ¿Y hay muchos de esta Santa Lucía? Sí. ¿Y creen la suerte que le trae? De ahí, salud por lo menos. Sí, sí, de ahí, con solo la salud que me traiga. ¿Es lo más importante? Más que suficiente. No, no hay mucho movimiento y, no sé, qué irá a pasar a los 31. Seguró nada. ¿En su casa tienen previsto hacer algo? No, 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 no. ¿Y en el tema de los aguisotes cree? Hay gente que habla de la flor Santa Lucía, que la encontramos por aquí, del color de la ropa amarillo y todo eso. ¿Usted cree que hay algo de San Luisate? No. Nada que ver, no, no. No, no. Nada, nada que ver eso. ¿Y en la comida, tienen algo preparado, listo, piensan hacer algo? No, no, todavía no. El sábado sí, el 24 sí, pero para esta fecha no. ¿Se reúnen más los 24? Sí, todos, mis hijas y todos los reunimos, hacer un intercambio de regalos, pero para el 31 no. No, claro. ¿Y qué aguisote tiene usted para el 31? No, no, no. No creo mucho en eso. No, no. Esos son inventos. ¿Son puros mitos? Ah, son puros mitos, sí, claro. Bueno, cuando son mucho de campo se habla mucho de esto, ¿verdad? La flor Santa Lucía y todo. Sí, la Santa Lucía, se dice mucho, sí, la herradura de caballo. Y en San José, en el Mercado Central, es un pan caliente, se vende eso. Mi hogar, bueno, le quedaría en esa fecha mal porque nosotros no celebramos esa fecha. ¿No celebran nunca el 31? No, señorita. Entonces, ¿no creen tampoco en los aguisotes ni nada? No, no. Yo estudio la Biblia y no creo en eso. ¿Creen más en el 24 de diciembre? Bueno, veo como esa fecha muy importante porque nació Jesús, pero no celebro. Ya lo veo como un rey poderoso. Este 31 de diciembre cada persona tiene una forma diferente de recibir el año.